¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, hemos empezado con los vídeos y hemos empezado con los concursos. Volvemos con ellos y aquí os presento en este vídeo el nuevo concurso. Ya sabéis que desde hace unos meses incorporamos a la web isasaweiss.com una nueva pestañita que pone concursos. Y ahí tengo siempre un concurso activo. Lo suelo activar los lunes y el concurso está activo hasta el sábado y el domingo sabemos el ganador. Como os digo, vais allí a la web isasaweiss.com a la pestaña concursos y ahí veis el concurso que está activo. Yo los concursos alguna vez los hago mediante vídeo como va a ser este, pero normalmente como no voy a estar todas las semanas o cada 15 días subiendo un vídeo de un concurso porque serían demasiados, simplemente subo una foto, ya sabéis que tengo una galería de fotos también en la web donde pongo el premio y ya lo coloco en la pestaña concursos y tenemos concurso nuevo. Os lo digo porque, bueno, las personas que entráis a la web asiduamente todas las semanas pues ya estáis al día de los concursos. O las personas que me seguís ahí, estáis conmigo en Facebook, en Twitter, en Instagram, pues también ya estáis al día de los concursos. Pero las que no, pues os lo digo para recordároslo. Todas las semanas siempre hay un concurso activo, ¿vale? Ya desde hace meses, como os digo, tengo esta buena costumbre y bueno, pues todavía la voy a mantener por lo menos un poquito más. Bueno, pues en este vídeo vamos a empezar con los concursos y os voy a presentar pues el nuevo concurso que desde ya, una vez que el vídeo esté arriba en internet, me dejáis un poquito de tiempo para ponerlo y ya, desde ya, va a estar activo. ¿Cómo se participa en los concursos? Ya os lo conté, pero os lo vuelvo a contar. Simplemente cuando vayáis a la pestaña concurso, pincháis ahí, os va a aparecer la foto del premio y os va a aparecer una pregunta que tenéis que contestar. La pregunta os facilita, pero bueno, le ponemos ahí un poquito de emoción, ¿vale? Suele ser alguna pregunta pues sobre algún vídeo mío, en qué look utilizo, no sé qué, o lo que sea, ¿no? Y tenéis que buscarla. Es muy fácil buscarla porque en la web, ahí arriba, un buscador, pues ponéis ahí lo que queráis, pues yo qué sé si pregunto. Yo qué sé, ¿cómo se llama la tarta de chocolate que lleva por encima un frosting? Yo qué sé, algo así. Entonces simplemente en el buscador ponéis tarta chocolate y ya os sale las que hay, que son las tres chocolates, las Guinness, pues veis cuál es la que lleva el frosting por encima y ya está, no va a tener mucha dificultad, ¿vale? Pero bueno, le ponemos ahí una preguntita para darle un poco de emoción. Entonces, simplemente tenéis que contestar a la pregunta correcta, le dais a responder y ya está, ya participáis tan fácil como eso. Pero para eso tenéis que estar logueados en la web. Si no estáis logueados en la web, cuando hagáis eso os va a decir, primero te tienes que loguear para poder participar, ¿vale? Loguearse en la web es muy fácil. Esto lo hicimos porque antes de que fuerais usuarios de la web, digamos, pues a veces se daban duplicados. Yo hacía un concurso y salían seis personas diciendo que eran el ganador. Bueno, si no hubo una mala intención, es verdad que muchas veces pues la ganadora era María Fernández, igual había dos otras María Fernández, pero bueno, no había lugar a duda porque mediante el email, que el email sí que es único, sabíamos quién era el ganador. Pero así resulta muchísimo más fácil porque así yo sé quién es el ganador, que es un usuario de la web. Es el usuario margarita88 y ya está. Entonces eso no tiene duda porque una vez que yo saque el ganador, sólo a margarita88, cuando entre, le va a salir tú eres la ganadora y sólo a margarita88 le va a salir un recuadrito donde tiene que meter los datos para enviarme. Con lo cual, ahí sí que no hay lugar a dudas, sólo ella va a ser la que va a ganar y la que se puede poner en contacto conmigo para darme su dirección, ¿vale? Luego el domingo, el ganador quedará ahí puesto durante todo el domingo si el lunes empezaré un nuevo concurso y en esa página donde estaba ese concurso ya no va a aparecer porque ya estará el nuevo concurso. Pero arriba, en la sección concursos, pone ver concursos anteriores. Si pincháis ahí, os va una página donde están todos los concursos, ¿vale? Y el de arriba del todo será el último concurso. Si pincháis en cada uno de ellos, os pondrá la respuesta ganadora porque sólo participarán en los concursos los que hayan acertado la respuesta y el usuario ganador, ¿vale? Si no sois vosotros, sólo veréis eso. Y si sois vosotros el usuario ganador, como os digo, os saldrá un formulario donde meter vuestros datos para que me lleguen a mí y yo os pueda enviar el premio. Entonces, os tenéis que loguear en la web. Es muy fácil. Podéis loguearos mediante un email y contraseña o si tenéis cuenta en Facebook, en Gmail o en Yahoo, simplemente os saldrán allí tres botoninos, uno de Facebook, uno de Gmail y uno de Yahoo, pincháis en el que queráis y con vuestra cuenta directamente se loguea solo, ¿vale? Se va a Facebook, coge vuestro nombre, viene a la web y se loguea y ya está. Es que es muy sencillo. Bueno, el premio. Todas las semanas yo procuro poner un premio, bueno, que os haga ilusión, pero es verdad que tampoco todas las semanas puedo esforzarme tanto, digamos, ¿vale? Porque, bueno, los premios los pongo yo. Pero esta vez el premio quería que fuera importante ya que llevamos ahí un tiempo sin concursos, entonces he elegido una cosa que sé que os gusta mucho y sé que os va a hacer mucha ilusión, que es un set de brocha de Sigma. Mirad, voy a abrirlo por atrás para no estropeárselo al ganador. Este es el set. Bueno, yo espero que os haga ilusión, ¿eh? Lo voy a abrir. El ganador, que me perdone que se lo voy a abrir, pero bueno, con cuidadito. Y aquí podéis ver todas las brochas que tiene, que son un montón. He cogido un set bueno, ¿eh? Son todas estas las brochas. Trae... A ver, os las voy a explicar muy rápido por si el que gane quiere saberlo. Si no lo sabe, os voy a explicar cuál es cada una. Mirad. Trae. Voy de la más grande a la más pequeña. Esta brocha, que es una brocha para polvos, para aplicar los polvos traslúcidos, sueltos, para matificar el maquillaje. Esta es una mofeta, que ya sabéis que sirve para aplicar cremas, polvos, bases de maquillaje, coloretes, una multiusos. Esta, que es de estas que es así de corte biselado, que es para el contorno o para el colorete también. Esta, que es para la base de maquillaje, sintética, plana. Y luego, todas estas para los ojos. Esta es para los labios, esta finita. Y estas son para los ojos. Esta de corte biselado, para las cejas o el eyeliner. Esta es así de corte... de pelo más flojito, para difuminar. Y esta es ya para aplicar sombras. Esta, que es sintética, puede servir para aplicar sombras en crema o para aplicar los correctores en crema. Espero que la veáis bien. Esa. Y estas para aplicar sombras, pues ya veis, según el tamaño, pues nos da más o menos precisión, dependiendo la zona donde la queramos aplicar. Bueno, pues esas son todas las brochas, que son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12 brochas. Pues ese es el pedazo de premio. Espero que os guste. Como os digo, desde dentro de 5 minutitos, más o menos, va a estar activo en la web. Es muy sencillo participar. Y bueno, pues como os digo, me hace muchísima ilusión hacer concursos, porque sé que os hace ilusión. Y como ya venimos diciendo desde hace unos cuantos meses, ahora los lunes tienen otro color, ¿verdad? Porque tienen ahí la ilusión de los concursos. Bueno, a mí me hace una ilusión enorme, sé que a vosotros también. Así que empezamos otra vez con los concursos, con este pedazo de premio, que ojalá os guste. Mucha suerte a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Chao. 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 Gracias.